En el proceso de investigación del caso Soborno se detectó que varias actividades de los funcionarios de presidencia se realizaban desde una oficina en el edificio Concord en Quito. Una oficina paralela, pagada con fondos públicos y supuesto centro de operaciones de la red de corrupción. Esto según la fiscal Diana Sarazar podría ser considerado peculado y desde ya se investiga. Se utilizó una oficina paralela a la presidencia de la república, sin embargo la renta de esta oficina la pagaba una empresa de los sectores estratégicos que estaba controlado por el señor Jorge Glass. Aquí ya tenemos un claro caso de peculado. En la misma línea Salazar cree que las operaciones de esta red con la entrega de contratos sin concurso, supuestos sobreprecios, pago de facturas y más, configuran otros delitos pesquisables. Tenemos el caso de Nexo Global, por ejemplo, y un delito relacionado con lavado de activos. Tenemos también otras figuras que investigar como el enriquecimiento ilícito, como el tráfico de influencias. Cree que aún con las apelaciones y otros recursos que interponga la defensa de los procesados, la teoría de fiscalía es suficientemente solvente como para que pueda variar en otras instancias. Los instigadores son aquellas personas que ordenan todas las acciones para la ejecución del hecho. Además del testimonio de la señora Pamela Martínez, que claramente indicó que fue el ex presidente de la República, Rafael Correa, quien le ordenó y le dispuso llevar un registro exhaustivo. La recuperación de los 7.5 millones de dólares que fueron parte de los sobornos será sin duda otra de las tareas no menos complicadas. Frente a esto, la fiscal advierte que el decomiso de bienes dispuesto por los jueces se hará efectivo aún si cambiaron de dueño para evadir la justicia. Aquellas personas que presten su nombre para tratar de evadir la acción de la justicia también pueden ser objeto de procesamiento por parte de los entes de justicia. La fiscal Salazar confía en que la tesis de fiscalía se mantendrá en las siguientes instancias pues la defensa de los procesados no logró desvanecer las acusaciones y así lo consideraron también los jueces. En Quito, Fausto Yepes, 24.